Nos echan un polvo aquí, porque con lo que se dan, le pueden echar un buen polvo. Espérale, le tardan dos minutos. Estamos en el rock, vive la vida y la tucho. Salud. Bienvenidos a mi vlog 308. Y estoy en un baño, clase mierda. Bueno, tengo una entrevista a las 2 de la tarde que se me había olvidado y obviamente si tengo que parar en algún sitio a comprar ropa, ¿dónde voy a parar? En South. Esto no está planificado. O sea, esta gente son unos coristas de 7 pares. Esto parece un musical. Vamos a hacer el musical de Zaya. Qué chévere ese video con esta en el medio. Con la camisa así, para que la compren. Esa combinación que me están dando. La Punky Spice Latte. La Punky Spice Latte. Está trendy. Estamos por Octubre. Chequeate los pantalones y no me vacilen las medias. Sé que tengo medias diferentes. Y sé que me van a decir, afeítate Alejandra, afeítate, afeítate tú. Afeítate tú. Esta, sí o no. Sí. No, este no es, este no es. ¿Tú pediste opinión? Está bien, gracias. Gracias, Víctor. Aquí tengo la ropa, pero para que ustedes sepan. Estos pantalones son los de mañana que vamos para jugar Picketball. Porque nosotros vamos a entrar a una liga de Picketball. Nosotros. Profesional, profesional. Tiene hasta un nombre el torneo de Picketball. ¿Cómo que se va a llamar? Cabrón. Cabrón, yo no sé. Cabrón, no voy a poner la cámara a mí, yo no sé. No, pero Maru le había puesto el Gendrío Tournament. Búscate, búscate la información, corre. Lo que estábamos buscando ahí en el grupo es que la cosa es que ese día hablamos mierda con cojones. No, coño, demasiada mierda. Neveritas. Y papelón Tournament. Neveritas y papelón Tournament. Eso es lo que vamos a hacer. Asertivo. Asertivo. Entonces nosotros vamos a comprar, aquí va a estar nuestra agua y nuestro ron. Mirá. Y esto es para el Sancocho para Navidad. Pues nosotros andamos ready. Jajaja. Jajaja. El Corsica. Esto es para los Dog Bowls. Le voy a llevar una cali. Pero, dicen que si te sirven mantecadito aquí, o un buen azaí, no se derrite ni una gotita. Listo, me voy a ver yo comiendo, pero te voy a comer cuatro patas. Ya tú, ya tú. Como tú comes. Aquí tengo la ropa que me voy a poner. Te vas bien en la entrevista, querido. No papelones, porque estás vestido de sábado. Ahora es que voy a hacer un papelón para salir en televisión en la Comai con sábado. Llegamos al sótano. Este core y yo me voy a entrevistar. Yo me organicé con esta ropa desde temprano. Bastante guapo. Gracias. Algo... Dos cabros de dorado. Alúmbrame en la cara que no se ve. Ay, gracias. Vamos a aprender a jugar pickleball. Ahí están las canchas. A pickle. Como de pepinillo. Ah, de pepinillo. Pickleball. Dani va a ser nuestro maestro. Ramón... Estoy hablando, por favor. Alúmbrame. Alúmbrame. Ramón y Paola pensaron que eran otras canchas. Llegaron al hotel. Y ahora están montándose otra vez en el carro para venir a nuestra urbanización. Y Josie y Maru van a llegar tarde como siempre. Y Juliet... Alumbrando. Alumbrando. Vamos a meterle. Conseguimos donde se prende esto. Poco a poco voy a coger fuerza. Y yo me acuerdo de esto cuando yo jugaba a basque que se tardaba una mierda en prender. Llegó el corrillo entero. Este tipo dice que juegan y que pickleball. Vamos a ver. Yo no juego pickleball. Yo soy un poquito de tenis. Esto en mi vida lo he jugado. Vamos a meterle a esto. David se tomó la tarea de ser profesor de esto. ¿Prendiste los breakers mal que dejaste un poco apagado? Los prendí, los apagué, los prendí, los apagué. Casi, casi falto. Se quedaron sin jugar Messi. Mira, las luces no prenden caballo. Cuando te han visto que unas luces de una cancha prenden instantáneas. Eso no existe. Solamente en la NBA. Yo me decía, esperé y siempre se aprendía a apagar. Llegó Ramón a beber. Me lo di, me lo di. Porque es el golito más ágil de Puerto Rico. Y Paola que está bebiendo por algún tipo de razón no vino ni preparada para jugar. Está ahí al lado, al lado, al lado, al lado. Vamos a darle. Julián va a aprender está en serio con esto. ¿Qué es eso? Brócoli, zanahoria, coliflor, todo lo que encontré en el freezer. Todo lo que Ramón no se come. Está bueno, Colo. Brócoli. Cosas que tú nunca vas a comer, cabrón. ¿Te gusta? Igualito al payo. Mira, 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 mira. Javi, mira de esto. Javi, Dani es todo un profesor. ¿Qué carajo Dani no hace? Yo no sé, porque yo no encuentro una. No encuentro una. He tratado y no la encuentro. Ah, bueno, ya sé. Ya sé. Cae el bien. ¿Qué le pregunta esta Ramón? Ramón tiene. Bola. Bola. Gracias por esta. Sí, esta chongo. Le quitaron una hace tiempo. Ey, ey, ey. Se queda. ¿Qué? Hay bola. Mira. Ah, bueno, dejaste algo lindo, pero esa es tu bola que salió, cabrón. Es la calidad, papá. Estamos aquí. Dani está dándonos las clases. Entonces está 8-0. Entonces se está guiando con los que no saben. Solo que a veces es de Ramón. Qué vista linda ustedes tienen del culo de Ramón. Mira qué lindo. Ave María. ¿Tú estás haciendo pesa? Qué clase nalgaje. Ahora es. Ahora es que. Fuera, fuera. Fuera, fuera. Fuera, fuera. Porque para el vlog va a salir la verdad. La comí el joyo. Ese es el único tiro que tiene que poner. No invita a Bani más nada. Es que nos está enseñando cómo nos va a invitar. Sin él no hay juego. Ahora ni que va ni que Maru. Maru. Ave María, ave María. Qué ágil. Qué agilidad. Qué agilidad. Mira, mira. Mira eso. Mira eso. Mira eso. Mira eso. Y por qué tú haces esto. Parece un caballo. Hizo esto. Y tú haces dándome peluche. Tú cogiste una peda pero tú sudaste con cojones. ¿Sabes? Y tú también, cabrón. Mírate. Con una peda de Dani. Con una peda de Dani. Gracias a Josísimo Punto. Que si no nos hubiésemos jodido. Papito, estás enchubado. Tú eres el más sudado que estás. Recuerden que yo soy un tipo que me ejercito. Ay, cuñeta. Mira ese abaniquito y ese abaniquito. ¿Y por qué ustedes tienen tanto abanico? Tú tienes un carro de Fajen de Furious. Pones eso para atrás. Cuantando la raqueta. Mejor que el pai. Una mini Serena William. Mira para correr. Nunca sabes si la pega. Vamos. ¡Pártanse! ¡Pártanse! Estabas en lo azul. Perdiste. Tramposo. Es que Dani me dijo al ataque, al ataque, al ataque todo el tiempo. Y tú te emocionaste. Y al ataque, al ataque. Ok, no sé si con Ramón. Ay, puta. Me siento como jabón de sándwich. Tú no eres claustrofóbico. Yo soy claustrofóbico pero tengo a tres pendejos aquí que me van a salvar. Ahora, lo que sí es el chistecito de brincar. Aquí no se hace porque esto se queda, cabrón. No, no. Esto es capaz de romper si caemos en el piso. Y Julián no sabe el botón de bajar esta mierda. Estoy cagado. Realmente estoy cagado porque pienso que esto se va a romper. Tú nunca te habías montado aquí. Cabrón, esto es más chiquito que tú. Esto es chiquito que un cojón. ¿Cabrón? Sí, sí, no. No he echado un polvo aquí. Porque con lo que se dan, le puedes echar un buen polvo. Espérale, le sobran dos minutos. No. Se quedó, cabrón. Ah, no. Soy yo, soy yo. Venga, que yo dije, nos quedamos encerrados. Ok, vamos para afuera. Cali, compórtate. Cali, compórtate. Compórtate. Compórtate, ¿qué tú haces? Cali está riéndose. Cali está loca. Cali está loca. Venga, 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 venga. Dani, cógeme la zanahoria para que se ría Ramón. Cómeme la zanahoria. Estoy aquí comiendo con Javi. Día después del juego. Mira mi tobillo después del juego de Picket Ball. Chequense lo hinchado que esta pendeja está. Se ve mal. Es que tú eras la hija de los maricos. Una vaina. Que ponerte un pie. Mira, que si le damos esto al chef aquí, a ver si me lo puede sacar medio muerda. Papi, lo tengo hinchado, hinchado. Dicen que tiene que poner el pie así para arriba. ¿Quieren que lo ponga aquí arriba? Sí, lo dejo así. Mira como tengo el zapato abierto y todo. Está caliente. Tócalo. Ponle la lengua. La mierda es que yo no siento que me lo doblé ni nada. Simplemente terminé de jugar y a la hora y media se puso así. Entonces se me peló. Cali me la mió la herida y yo pensé que Cali me infectó la pierna. Espérate que se te va a salir toda la piel. Te vas a convertir en zombi, cabrón. Se te va a ver el tobillo. Sí, el tobillo, exacto. O sea, tú limas el tobillo cuando sale y eso entra otra vez. Bueno Javi, espero que disfrutes mi pie derecho. Mi pie derecho al plato. Mira la piel ahí, mira el tobillo. Eso fue ahí porque me jodí, ahí. Jugar piquetbol está bien cabrón, dijeron. Te lo recomiendo Danilo cuando quieras jugar piquetbol buenísimo. Sincero, si tú no puedes jugar piquetbol, tú no puedes jugar ningún deporte fuerte, cabrón. Tú voy a paluceto, mañana tú estás con queso de aquí acá. Sea la madre del piquetbol con todo. Saliendo el radio corriendo. Se supone que hay una perrita ahí atrás que está acostada. Pensé que se me había quedado porque no la vi. Y la Julieta está aquí. Déjame mirar para el frente, pero vamos para Vieques. Tratarle de coger la lancha de las 8. Dice que llegamos a las 7 y media corriendo. Así que enfocado en la calle, nos vemos en la lancha. Si es que llegamos. Llegamos. Se supone que nos vayamos. Llegamos a Vieques, cabrillo. Llegamos a Vieques. Me siento que me van a cantar cumpleaños. Cumpleaños, feliz. Parece que alguien está fumando aquí. Gracias, Cali. Estoy tratando de grabar la vista y te has metido en el mismo... O sea, estoy para grabar tu culo, Cali. En serio. Gracias. Buenos días. Ah, bueno. Y se ve empañado porque estaba lloviendo bien, cabrón. Y tú te acabas de meter otra vez en el mismo medio, puñeco. Pero vamos para lo que vinimos de verdad. Allí está la playa y estamos metidos aquí. Necesito meterle por lo menos antes de ir a janguear como 3 horas y media más o menos de stand up. Vamos a escribir. Para esto fue lo que vinimos realmente. Le metí como 2 horas y media de trabajo. Ya llegué a mi fundición. ¡Móntese, señora! ¡Móntese, señora! Ah, tiene que cerrar el puente. ¡Oh! ¡Ponle! ¡Ponle se vende! Vamos a darle un tour rápido de Vieques. Esta es la playita El Gallito. Casi nadie viene, pero en Belén es bien linda. Esta es la misma carretera. Ahí se alquilan carritos de golf. Ahí está el Vieques Food Truck Park. Puedes echar gasolina ahí o puedes echar gasolina ahí. Ahí se comen alcapurrias cabronas. Ahí se come. Ahí se come pizza. Si quieres perrear, la plaza de Vieques con caballos en el medio. Ahí comimos anoche. Y allá vamos ahora a comprar cerveza. Con el rabo metido entre medio de las patas porque está cerrado. Me jodí ahí. Vamos a buscar otro spot. Entrando a llegar a la casa de mis otros abuelos. Que en paz descansen ambos. Trato siempre de cuando vengo a Vieques por lo menos pasar. Se murieron hace años y vendieron la casa hace años. Ahí era que vivían mis abuelos. Esa casa obviamente la tumbaron. Están haciendo algo nuevo o lo abandonaron. La gente que estaba haciendo algo. Y llegamos a la posita. Y el golpe me está doliendo bien. Va a tener arena con cojones. Necesito un vacuum cleaner para limpiar a esta perra. Esa arena metiéndose en todos lados hasta el joyo. Y cuando venga a Vieques la precaución que tienes que tener es con las bestias. Esto hay en todos lados a todas horas. En el medio de la calle, al lado de la calle, en todos lados. Por las noches hay que tener precaución con cojones. Acabamos de llegar de los mejores mojitos en Vieques. Lo que nos bajen de él. Plucutu. Esto es lo que nos va a joder. Usted procure por Jasmine en Robins Bar. Robins es el que está allá atrás haciendo los mojitos. Jasmine es la que te hiende. El look. Chencho Corleone. Parejo a Don Ramón. Me falta un cigarro y un botecito. Y estoy pego con cojones. Y ahora llegamos al Hotel El Bloch. Vamos a meterle a dos expresso martini. Ah, expresso. No es expresso. El expresso donde uno guía, ¿verdad? Expreso, perdón. El que tenga sueño que se vaya el carajo porque vamos a beber café esta hora. Pero con alcohol. Y la noche hoy sábado se acabó porque mañana yo tengo que escribir chistes para ustedes. Yo no he enseñado la playita. Bueno, los que ven este vlog desde hace años han visto la playita. Está la playita. La cosa es que hay salgazos con cojones en par de playas en Vieques. Baja las escaleritas y llegamos aquí a la playita. Cali, cuidado. Déjame yo bajar primero para enseñarte el camino. Déjame. Ok. Eso mismo es lo que no quería que hiciera. Las gallinas están poniéndose ready para ir a dormir. Ahí van. Ahí van a dormir. Están todas en fila y se van a ir a dormir. Ahí va, ahí va. Ahí va la hora. Ahí va, ahí va. Ahí llegó, ahí llegó. ¡Yeah! Hay que aplaudirle a las gallinas. Ya acostamos los gallos. ¡Mira la vista! ¡Mira! ¡Maravilloso! Papi, arepa con habichuelas. ¿Ahora qué es? Después de esto, un sueñito. Es lo que esto amerita. El error es este, los churros. Sabe, cabrón, pero parece un mojoncito de perro. Esto parece un mojoncito de Cali. Se acabó Vieques. Nos vemos en la próxima. Si quieren rentar la casa es Aguayo by the sea. Ahí está. Ponen en Google Aguayo by the sea. Y Julieta desde las cámaras atrás me empezó a gritar. Y dejé la guagua en la puñeta, ¿sabes? La caminata que estoy tirándome ahora con este sol. Gracias a Dios dejé a Cali y a Julieta allá y los bultos. Pero tengo esto que parece una mula. Y el sol me está dando aquí. En la nuca. Yo estoy recibiendo el aire. Recibiéndolo. Porque tengo hasta el culo sudado. Estamos pompiados. El aniversario de Casita Bobate es este fin de semana. Casita Bobate dorado. Vamos a poner una tarima ahí en el patio. Van a ver la happy hour. Esto va a ser un party brutal. 29, 30 de septiembre y 1 de octubre. Vengan para acá. Vale. Vengan para acá. ¿Sí? Estamam... No os lo volúmen. ¡No os lo volúmen. Bronco.